¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! ¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! ¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! ¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! ¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! ¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! ¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! ¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! ¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! ¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! ¡Virgen Santa, mi Padre mía, luz de gozada un día, que en la tierra van a poder ser dignas de visita! Gracias por ver el video.